Si estás esperando la llegada de tu bebé como si ya está aquí, seguro has pensado mucho en cómo vas a dormir a tu bebé. Es importante que los bebés duerman lo que necesitan, pero es aún más importante que lo hagan de forma segura. Cada año, miles de bebés mueren en todo el país por muertes relacionadas con el sueño, que podrían haberse evitado. Hay medidas sencillas que puedes tomar para mantener a tu bebé seguro mientras duerme. No le dejes dormir en tu cama o en el sofá. No duermas con tu bebé. No duermas con tu bebé en brazos. Pon un temporizador cuando le des pecho, si crees que puedes quedarte dormida. Los bebés deben dormir siempre solos, boca arriba, en una cuna, moisés o corral. Deben dormir en un colchón plano y firme con una sábana bien ajustada. Mantén las sábanas, los protectores de la cuna, las almohadas y los juguetes fuera de la zona de descanso de tu bebé. No debe haber nada a su alrededor. Puedes mantener a tu bebé abrigado utilizando un pijama ajustado o un saco de dormir. Nada de mantas. Asegúrate de que tu bebé está en un entorno sin humo. Mantén todo tipo de humo lejos de tu bebé. Esto incluye todo tipo de cigarrillos, humo de vaporizadores, incienso y velas. Puedes mantener la zona de descanso de tu bebé en la misma habitación en la que duermes tú, hasta que el bebé tenga al menos seis meses. Si sigues estas pautas, podrás mantener a tu bebé cómodo y seguro mientras duerme.